Más de la mitad de la población mundial es propietaria de mascotas. Bedfoot Industry estima que el 57% de las personas tienen una mascota. De ese porcentaje, aproximadamente el 23% tiene gatos. Los gatos son animales encantadores. Según The Spruce Pets, los dueños de mascotas afirman que relajarse con su gato reduce la ansiedad y el estrés. Según HelpGuide.org, hay pruebas que sugieren que el ronroneo de un gato reduce la presión arterial y calma el sistema nervioso. Los dueños de gatos obtienen una sensación de paz acariciándolos, pero a veces, un gato reacciona mal a esa tensión. Los gatos son mascotas increíbles y pueden ser muy confusos. Un segundo estás sentado acariciando a tu gato y viendo la televisión, y el siguiente está furioso e intenta morderte mientras lo acaricias. ¿Qué? Muchos dueños se refieren a esto como mordiscos de amor, aunque quienes estudian a los gatos y su comportamiento tienen un nombre más formal para ello. Agresión inducida por caricias, según Backstreet. Si esta actitud te es confusa, no eres el único. Hasta los expertos tratan de entenderlo. Según Backstreet, hay tres posibles razones por las que un gato muerde mientras lo acaricias. Tu gato trata de controlar la interacción a través de la agresión inducida por el estatus. Tu gato tiene una asociación negativa con ser acariciado durante mucho tiempo, o está infeliz, pero ha sido sutil al expresarlo hasta ese punto. Otras fuentes señalan que no todos los gatos tienen esta reacción al ser acariciados, lo que hace que sea más confuso para los propietarios. Como señala Feline Engineering, si es la primera vez que experimentas la agresión por caricias de un gato, se puede sentir como un ataque muy personal al ser mordido solo por querer dar cariño. Feline Engineering afirmó que los gatos que muerden por ser acariciados tratan de comunicar sus preferencias, al igual que casi todos los seres vivos. La web afirma que hay señales que avisan que tu gato se está exasperando, como mover la cola, vocalizar en lugar de ronronear, alejarse, acicalarse y levantar una pata para que pares. A veces los mejores expertos para consultar son los dueños habituales, ya que suelen tener las mejores ideas para tratar los comportamientos indeseables de los gatos. Si te preocupa por qué tu gato muestra esta reacción, tranquilo, los propietarios de gatos están al tanto. De todo el mundo han acudido a foros de debate como Reddit para obtener consejos sobre lo que deben y no hacer. Un propietario sugirió que el gato podría tener razones hormonales que expliquen su comportamiento. Escribió, Las hormonas afectan el estado de ánimo del gato y la esterilización beneficia su salud. Otro asistente al debate de Reddit añadió que aunque el comportamiento quizás tenga explicación, no debería tolerarse expresando, Los gatos no se dan cuenta y las mordeduras nos lastiman. La forma en que los gatos se enseñan entre sí a no morder es fácil de imitar para los humanos. La misma persona tiene una idea sólida de cómo responder a los mordiscos si le molestan, sugeriendo un aullido fuerte y agudo para asociarlo con el mordisco y luego alejarse, para que el gato entienda que no está bien. Quizás te sientas tonto, pero podría funcionar. PetMD dice que los mordiscos de amor son un término erróneo, dependiendo del contexto, y que aún no hay una investigación sobre ese comportamiento gatuno, resultando en un montón de teorías. El medio señala que a algunos gatos no les gustan las caricias, pero se conforman con descansar en tu regazo. Así que el mejor consejo, conoce la personalidad de tu gato y parte de ahí. ¡Mira uno de nuestros videos más recientes aquí! Además, más videos de The List sobre gatos vendrán muy pronto. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita para que no te pierdas de nada.